¡Suscríbete y activa notificaciones! Salsipa eres En la locura, ¿cómo dices? Es olvidar ahora, que todos sigan ahí casando Porque nadie imagina que hace tres días me he cortado Eso, eso pasa así, no se hace así, no se hace así No se hace así, no se hace así, no se hace así, no se hace así No se rompe el corazón, no se rompe el corazón ¿Cómo dice?